bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante para que tengáis mucho cuidado con esto si hoy si al intentar arrancar el motor de vuestro coche no arranca y oís un ruido como el de este motor os lo voy a poner no intentéis arrancar más el motor llevarlo al taller vale aquí el problema que tiene es que está chocando una válvula contra un pistón escuchar como digo si oís este ruido es válvula chocando contra un pistón con lo cual no intentéis arrancarlo y lo lleváis al taller aquí el problema bueno era que esta furgoneta mientras iba circulando pues la distribución se saltó un diente porque ha tardado demasiado tiempo en cambiar la correa de distribución afortunadamente aquí no ha llegado a mayores el problema vale no ha doblado la válvula y no ha dañado tampoco los balancines le hemos hecho hasta pruebas de compresión y todo funciona bien pero ya digo si se sigue intentando arrancar el motor oyendo este ruido pues claro al final la válvula va a doblar y entonces ya los daños van a ser bastante graves vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal